Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá. Muy contento porque, como le explicábamos al Ministro, el trabajo en equipo, el trabajo tiene que ser permanente entre la Regional 8 con el municipio, como se venía trabajando desde que llegué al municipio. Y bueno, también hemos hablado con el Ministro de las situaciones del tema de las cámaras de la ciudad, vamos a empezar a gestionar las cámaras, el tema del retacamento que se arregló de un container hasta que se pueda más adelante poder construir una comisaría, que el lugar está. También vamos a trabajar en cambiar un poco el sistema de agregar más cámaras, ya se está terminando un proyecto de 30 a 40 cámaras, a su vez también estamos hablando con el Ministerio para ver si nos puede dar una mano poner otras cámaras más, para bajar más fuerte esta franja de delincuencia que viene viviendo Palpalá hace mucho tiempo, porque esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Nos presentamos con el Intendente para ponernos a disposición, como lo venimos haciendo el primer día con el Intendente Rivarola, trabajando todos juntos, pero básicamente estamos haciendo una ronda de presentación en toda la provincia con los intendentes, con los jefes regionales y además con los jefes de comisaría para que los intendentes y con los funcionarios del Ministerio para tener una interacción permanente. Nosotros entendemos como autoridad constituida máxima cada intendente en cada región y esto le decía yo al intendente que los jefes y aquellos funcionarios policiales deben estar al tanto y deben estar permanentemente al servicio de los intendentes, los concejales, los funcionarios y del pueblo, por supuesto. Aprovecho la oportunidad para agradecerle al intendente, estamos llevando adelante obras en conjunto, el intendente está haciendo mano de obra de alisado, de cemento para poner distintos containers en lugares de Palpalá, en el barrio de San José, intendente. Ahí hemos decidido hacerlo en conjunto, estamos trabajando en la reestructuración de edilicia y por supuesto depende de un trabajo militar en conjunto. Y en este caso el intendente Rivarola ha decidido colaborar y ayudarnos para terminar y próximamente junto al intendente estamos inaugurando un nuevo lugar acá en Palpalá, que es en el barrio de San José. Cada comisaría tiene la dependencia de los destacamentos, la idea es dotar de recursos físicos y humanos, más recursos humanos para cuidar del lugar. El tema puntual es el tema de iluminación, y la seguridad que hoy vivimos, la inseguridad que vivimos en el barrio. Bueno, se ha planteado toda la problemática que tenemos y bueno, ojalá que llegue la solución inmediata. Sí, hay un compromiso muy serio, hay un proyecto que falta muy poco para terminar de concretarlo con respecto a cámaras de seguridad. Bueno, ya en esta semana me van a ir diciendo bien cómo vamos a ir haciendo, así que bueno, llevo una tranquilidad al barrio más que menos. Por supuesto que esto es muy efectivo, ya que nunca antes teníamos este contacto con el Intendente, ¿no es cierto? Que para que podamos nosotros decirle todo lo que estamos viviendo en el barrio más que menos. En la parte de Obras Públicas, por ejemplo, ya hemos quedado con el señor Intendente y el Secretario de Obras Públicas de empezar a iluminar más la zona crítica de nuestro barrio, las paradas de colectivo. Van a apuntar a eso primero. Por supuesto, el cambio de la iluminación está en el proyecto, ¿no es cierto? El cambio total. Y después con la señora Patricia Sartor, bueno, ya veníamos trabajando también, ¿no? Con respecto a las problemáticas de violencia de género que tenemos en el barrio, con adolescencia, niñez y adolescencia, perdón, también estuvimos trabajando, así que bueno, hay muy buenas perspectivas, ¿no? Para nuestro barrio. Tratamos varios puntos, pero él nos dio una, digamos, una seguridad que nos va a hacer tres cosas en el barrio, que es la primordial, digamos. Lo primero que va a poder hacer es ese trabajo. Y después ya lo van a ir viendo de a poquito los demás puntos. Sería el arreglo de la plaza, del polideportivo, del comedor, que son los primeros trabajos que van a hacer ellos. En eso se comprometen de lleno. Así que después ya nos van a estar visitando para hacer otros trabajos. Muy buena la iniciativa esta que tuvo el Intendente, muy buena porque realmente nos atiende en forma personalizada y es mucho mejor porque cada uno viene a exponer lo que es referente al barrio. Entonces todos tenemos necesidades. Así que esto está muy bueno, esta reunión. Todos podemos hacer mucho para prevenir el dengue, zika y chikungunya. Eliminemos todos los objetos en desuso que puedan acumular agua. Los floreros y portamacetas, rellenarlos con arena húmeda. En caso de tener mascotas, cambiar el agua de sus bebederos constantemente, mantener los patios limpios, ordenados y los jardines desmalezados, limpiar canaletas y desagües de lluvia. También es importante prevenir la picadura del mosquito usando repelentes, colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar tabletas ambientales como repelentes y espirales y cuando sea posible, usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones. Entre todos, podemos prevenir el dengue, el zika y la chikungunya. Municipalidad de Palpalá. De todos. Los protocolos ya están a disposición de la escuela de fútbol y sobre todo, aclarar de que muchas escuelas, muchos instructores y demás, se llevan de lo que dice el COE provincial. Y hay que aclarar que cada municipio es autónomo en la toma de decisiones a la hora de habilitar una actividad u otra y la forma de habilitarla. A veces los protocolos provinciales se toman totalmente y a veces parcialmente y en algunos casos también desde el municipio, siempre teniendo un buen criterio de protección de la salud, se agregan otros ítems que a lo mejor en el COE provincial no están establecidos. En ese sentido, quiero remarcar que desde el mes de septiembre las escuelas deportivas y los clubes de nuestra ciudad, tanto de fútbol como otras, como por ejemplo hockey, básquet, vóligo, estaban habilitadas ya para hacer una actividad física. A partir de octubre se incorporó el elemento, se autorizó a incorporar el elemento, o sea, en el hockey, la bocha y el palo y en las demás disciplinas, el balón. También podemos hablar de rugby y incluso se puede llegar a trabajar hasta en pareja con el elemento y con la sanitización respectiva, llámese básquet, vóleybol, que tienen muchos contactos, rugby, que tienen muchos contactos de la pelota, balón, con las manos. Bueno, la medida protocolar es necesaria para el cuidado de la salud de los involucrados en este caso. Se tomó como iniciativa trasladarnos a Forestal, en donde sí venía, lamentablemente, con muchas situaciones de basura, de escombros, falta de iluminación, falta de pintura, así que durante la semana estuvimos trabajando con todas estas áreas. Hoy hemos hecho el cambio de un total de 80 luminarias en todo lo que es el predio de Forestal, luminarias LED, en donde se cambió totalmente el aspecto en la noche, para generar un poco de seguridad, ya que con lo acontecido en los últimos días, la directiva desde Intendencia fue empezar a focalizar y a detectar los lugares peligrosos y empezar a trabajar sobre eso. Así que empezamos por Forestal, ya que teníamos varios reclamos que no estábamos pudiendo resolver por el tema de la pandemia, ya que no teníamos personal. hoy ya tenemos casi la mayor parte del personal reintegrado, entonces por eso es que se pudo hacer un operativo de esta magnitud, donde entraron máquinas viales, gente de espacios verdes con el tema de poda y desmalezamiento, se puso en condiciones la totalidad del espacio verde, tanto la plaza principal, remanentes de espacios verdes y lo que es el sector de la capilla. Municipalidad de Palpalá, de todos. En el lugar, así que estaría este fin de semana ya el 100% del mantenimiento. Nos está quedando en Forestal lo que sería mantenimiento ya más puntual en el sector de camping y pileta. Vamos a empezar con el tema de modificar el sistema de recirculación de la pileta, porque sabemos que cada vez que la llenamos el agua dura muy poco porque no tiene recirculación, no se puede oxigenar el volumen de agua que tiene, entonces la perdemos en poco tiempo. Entonces, de esta manera que cuando llegue la época del uso de la pileta podamos tener en condiciones el sector. Anuncios Paseo de los Artesanos y las Plantas La Municipalidad de Palpalá informa que este sábado 24 de octubre se realizará el Paseo de los Artesanos y las Plantas en el horario de 11 a 19 horas en el predio de las Aguas Danzantes. Podrás participar por importantes sorteos con regalos de artesanos palpaleños. Municipalidad de Palpalá de todos. de todos.